este bus va un poco incómodo porque es muy pequeño y bueno amigos nos esperan 16 horas sentados aquí me acompaña Raúl 16 horas sentado 16 horas sentado vamos a ver qué tal si aguantamos vamos a ver qué tal si podemos descansar también ahí y les vamos a mostrar todo así que bienvenidos a este vídeo amigos empezamos con todo a disfrutarlo llegamos acá estamos en Eindhoven vamos a movernos en estos momentos hacia donde salen los buses la verdad que vamos a ver qué tan confortable aquí vamos a tener como dos escalas una que va a ser de aquí hacia Düsseldorf en Alemania de ahí nos vamos a esperar como una hora y algo para movernos de ahí en el bus que nos lleva directo hasta Dinamarca así que vamos a caminar hacia allá ah pero ahí está el bus mira no pero no es ese uno casi igual que ese pero no es ese vamos a ir a esperarlo allá porque falta todavía para que pase todo buen latino viene preparado con su pancito preparado con pan con pollo con pollo Kentucky viene preparado ya hombre y venimos ya preparados hasta con la comida porque este viaje está larguísimo bueno vamos aquí en el buper este buper para Düsseldorf aquí vamos un poco apretado porque estos asientos son pequeñitos ustedes ven acá no hay espacio pero este bus es corto este bus como es de como una hora y algo más o menos pero después vamos a cambiar a otro verdad o no sí sí después tenemos que cambiarnos pero aquí vamos para y ahorita acaba de decir el señor que que todo es fiesta aquí pasa que vienen unos aquí muchachos que están atrás de mí si lo ven allá está disfrazado no sé qué fiesta vienen bueno vamos a ver qué tal bueno hemos llegado como una gasolinera pero ahorita son las 9.36 así que todavía está temprano porque ahorita todavía no hemos salido de Holanda estamos en Margeise Margeise pero falta todavía ahorita vamos saliendo apenas pero bueno este bus va un poco incómodo un poco incómodo porque es muy pequeño esperemos que el otro sea un poco más ancho donde estamos Rubén recién levantado hemos llegado aquí a Düsseldorf vamos a caminar por aquí ha sido un camino algo complicado que venían unos muchachos ahí haciendo una gran bulla pero bueno llegamos a esperar el siguiente bus pero aquí nos espera aquí estamos esperando aquí a ver qué pasa que le pediste si no le pregunté para dónde van pensé que le había sido la foto no tengo idea dice bueno ahí vendían los muchachos vamos a seguir vamos a esperar porque aquí tenemos una hora 40 minutos de escala así que vamos a ver qué vemos como fue aquí bueno amigos aquí andamos dando vueltas todavía conociendo un poquito aquí solo aquí cerquita mientras llegamos al bus pero bueno vamos a tomar el siguiente bus que nos va a llevar directamente hasta Dinamarca este tramo es el más largo que vamos a seguir con este video yo no sé por qué en Alemania todavía todavía aquí en Alemania están usando estos pero están buenos sí yo creo que sí pero ya no da ya no da ya no da tono no ya no da tono y aquí dice como que gestor dice que sea como que está arruinado no sé pero todavía están no sé por qué no lo quitan si ya no se usan estos tipos de teléfonos pero yo creo que son de la compañía T-Mobile o sea que no son definitivamente del gobierno así como público yo creo que son de alguna compañía telefónica y como ya le sale más barato dejarlo ahí que quitarlo quizás bueno seguimos esperando ya casi ya casi viene el bus son quiero ver son unas 12 y 15 pronto viene bueno ha llegado el busito amigos de dos plantas ojalá que podamos dormir bien aquí me esperan 14 horas así que vamos a ver qué tal bueno amigos ya subimos aquí al bus aquí estamos miren este bus en el que vamos a ir directamente a hacer una marca donde tiene conexión aquí a USB para conectar tiene wifi también no sentís el espacio fíjense que el espacio está este está más amplio que el otro en el que veníamos y acá hay un detalle acabamos de descubrir Raúl aquí que se puede mover hacia un lado también más espacio todavía sí se puede hacer hay un espacio se divide como unos 20 centímetros se abre aquí vimos al señor del frente que lo abrió más y bueno hasta más espacio quizás cuando ya está lleno y todos están sentados lo pueden abrir más bueno vamos a seguir entonces amigos vamos a ver qué tal en las paradas y cuántas paradas hace entonces seguimos 1.22 pero no hemos salido todavía de alemán así que voy a tratar de descansar un poco y cuando lleguemos un poquito que amanezca un poquito vamos a ver por donde estamos vamos amigo ya son las 5 ya llevado 19 hemos llegado aquí a la estación de BEM vamos saliendo miren ya llevamos pasaturas está un poco cómodo dormir barro sí está difícil jajaja hay que todo el cuello las piernas o sea si hay un poquito de espacio para bajarse un poquito por lo cual es incómodo dormir acá ya son las 5 de la mañana así que esperamos llegar a la ciudad de Hamburgo en un momento en unas horas nada más y quiero entrar para Dinamarca así que estamos cerca esto ha sido difícil y cansado a la vez pero bueno vamos a seguir bueno amigos disculpen las cajas que llevo que llevamos y aquí estamos en la última en la última ciudad de Alemania no nos bajamos porque solo sube y va solo sube gente y se va solo pasa recogiendo gente o que baja gente 2, 3, 4 minutos máximo y se va que horas son las ahorita son las 9 y 38 nos falta todavía unas cuantas horas 4 más o menos va pero bueno vemos cuando ya tal vez en la próxima tal vez nos podemos iniciar a bajar un ratito bueno mira hemos llegado a la frontera con Dinamarca en estos momentos van a pasar a lo que el conctor te lo pasa los botes y los momentos a ver y no me dejan aquí jajaja vamos a ver que pase vamos a hacer el pano para ver ajá está ahí buenas vamos a ir a la hora es no si no 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 nada un problema vamos a ir ¿Y lo debes saber? ¿Y lo harías en Dinamarca? ¿Dónde están en Dinamarca? Hacemos videos para YouTube ¿Dónde vas? Copenhague ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y por qué día? ¿Ole por un día? ¿Por Holland? No ¿Ole por un día? ¿Y por qué día? ¿Y por qué día? Gracias Gracias ¿Qué pasó? Dijo que era demasiado guapo para dejarme pasar Ya lo quería llevar Lo quería llevar porque dijo esta casa me parece conocida Bueno amigos, hemos hecho una parada aquí en una ciudad que se llama Colding en una estación de tren Va a subir más gente Y me bajé un ratito porque no me había bajado en todo el camino He andado sentado porque solo se sube la gente y se va rapidito Entonces tengo que estar pendiente que no se va Pero bueno, ya estamos acá en Dinamarca esperando llegar a Copenhague que ya estamos a unas horas nada más de llegar Los amigos ya estamos quizás a media hora quizás o menos de llegar Una y ocho Una y cuarenta Llegamos Hasta Copenhague Ha sido largo, largo Este viaje Dieciséis hoy Y casi no me he bajado Solo la vez que dije que me había bajado Porque Lo extraño es que este bus no hizo para así como de diez minutos para que uno se salga y todo eso sino que rapidito subía la gente ni se iban Pero bueno ya casi llegamos Que bien se siente tirarse Bueno amigos hemos llegado después de dieciséis horas Dieciséis horas Dieciséis horas sentados y a veces levantándonos pero ahí vamos así que hasta que llegamos en este video ya saben que si les gustó pues solo fue el recorrido completo de cómo es viajar en estos buses de fitness Algunos ya han viajado en estos buses pero queríamos mostrarles la experiencia para los que no están aquí en Europa porque quieren ver cómo se viaja dentro de Europa y de una manera cómoda barata el boleto hasta acá nos costó como 100 euros y de vuelta por cada uno pues por si quieren saber entonces si quieren seguir esta serie de videos que vamos a hacer aquí de Dinamarca pues vejen el próximo nos vemos en la próxima entonces nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.